Amigos de Prestas Latino, tengo el placer de tener por fin, de tener por fin como un invitado a Abraham. Mateo, bienvenido a Miami, ¿cómo estás? Bien, bien, muy feliz, me encanta Miami. Qué bueno, a ver, ¿cómo te fueron los premios ayer? Cuéntanos. Pues bueno, la verdad que bastante bien, bastante bien. Estuve allí compartiendo con muchos amigos que ya conocía de antes, hice amigos nuevos también. Y bueno, me lo pasé bien, que yo creo que es lo importante. Presenté la actuación de Christian Nodal junto a Nacho, junto a Kimberly, y lo pasé, lo pasé muy bien. Y ahora háblanos un poquito de tu álbum A Cámara Lenta. O sea, ya vimos loco enamorado, por favor. Yo creo que todas estamos enamoradas locamente de ese tema, pero ya vamos a pasar por allá. Cuéntanos un poco de él. Pues bueno, este álbum, la sorpresa que fue número uno en México, y ha tenido un recibimiento maravilloso. Y bueno, estoy contentísimo porque es el primer álbum que compongo y produzco entero yo mismo. Y es una de las cosas que más ilusión me hacía mostrarle a la gente esa faceta mía como productor. Hay muchos featureings también dentro de él. Tenemos a Jennifer López, 50 Cent, Yandel, Farruko, bueno, Lerica. Tenemos muchos amigos dentro del disco, gracias a Dios. Y pues bueno, ahora con más proyectos por delante. ¿Y qué tal fue grabar con Jennifer López y Yandel? Pues yo te digo que fue una experiencia súper emocionante. Estar a su lado fue un aprendizaje constante para mí. Me llevé lo mejor de cada uno de ellos, me aconsejaron bien y me lo quedé para mí, para dentro, para el corazón. Por supuesto, qué bueno. Y a ver, háblanos un poquito de tu gira por México, ¿no? Sí, voy a estar en México en marzo, a finales de marzo. Voy a estar en Ciudad de México, en Puebla, en Guadalajara. ¿Primera vez que vas? No, 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 ya habíamos estado allí varias veces, de hecho, con 17 años tuve la gran oportunidad de poder actuar en el Auditorio Nacional con mi propia gira, que fue algo superior. Y pues bueno, voy a estar este mes ahí en marzo, también con Mau y Ricky, haciendo los shows, así que súper bien, muy contento. Y una pregunta ya personal, ¿tú no has pensado así como en cantar o tocar flamenco? ¿No te gusta el flamenco? A mí me encanta el flamenco. ¿A ti te gusta el flamenco? Yo bailo flamenco, o sea, yo bailo desde pequeña, bailaba en una compañía en Venezuela, pero por sí, digo, qué raro que Abraham no, como, aunque con Jennifer López yo sé que tiene como un poco de flamenco ahí, hasta hemos pensado hacer una fusión, pero a ver. Es verdad, la de Jennifer López tiene un toquecito de flamenco muy original, pero sí, yo solo canto flamenco cuando estoy solo en mi casa, cuando me estoy duchando, cuando nadie me ve. ¿De qué parte de España eres? De Cádiz, de flamenco. ¿Cómo no vas a cantar flamenco, Abraham? Por favor, no nos puedes cantar un poquitico, un poquitico. Dale, vámonos, vámonos ya. Dice... Te hago palmas, bueno. Dice... Ah. Y un puente por la bahía, desde Micae a San Fernando, y un puente por la bahía. Venga, venga, una llamada, un to, pa, 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 copa, tico, tico, pico, pa. Sí, 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 ahí me ganas tú, ahí me ganas tú. Un jaleo, un jaleo, un jaleo. Es que yo a eso, o sea, le tengo mucho respeto, porque eso allí en España es como que hay que nacer con eso en la sangre, ¿sabes? Pero tú lo tienes, ¿por qué? Lo tengo, pero se puede decir que yo desde pequeño he tirado más a la onda pop, aunque mi abuelo por parte de padre cantaba flamenco. O sea, la familia por parte de padre es flamenco, 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 pero la de mi madre es lírico, lírico y solo opera. Entonces, yo he salido ahí la mezcla del siglo XXI, ha nacido el pop. Bueno, mira, antes de irnos, te voy a volver a poner a cantar última vez, pero esta vez con tu pop, Loco Enamorado, que es mi canción favorita, y creo que la de todas, ¿sí? Dice... Bravo, por favor, por favor, invita a todos tus fans de Press Pass Latino que te invitan, que te vean en todas partes, en las redes sociales, en tus conciertos, en donde aparezcas. Bueno, a todos mis amigos de Press Pass Latino, aquí Abraham Mateo, les invito a que sigan mi música, aquí les dejo mis redes sociales, mi Instagram es Abraham Mateo, Facebook igual, Twitter igual, así que nos vemos por allí, que allí os tendré informado de cualquier cosa. Muchos besos y gracias por el apoyo. A ti, bye bye.